Si solo te quedas con lo que te dicen otros de alguien, fracasaste. Y ojo que he hecho énfasis en la palabra solo. Si solo te quedas con lo que te cuentan, fracasaste. Porque es importante las dos cosas. Hay que prestar atención a lo que alguien nos cuenta sobre alguien, pero también hay que tener criterio para discernir si eso es verdad o no es verdad. Mucho cuidado si alguien te aconseja. Primero hay que ver si es una persona confiable quien te lo dice. Y dependiendo quien sea, prestar atención a eso que te cuentan. Pero tampoco sería correcto quedarnos solo con lo que nos cuentan. Porque eso puede ser simplemente una percepción de esa persona. Eso puede ser simplemente una experiencia que esa persona tuvo con esa otra persona. Y entonces puede que eso no sea una verdad o que eso no identifique a esa persona en cuestión. A eso se le conoce como prejuicios. Conocer o juzgar a alguien antes de conocerle. Quedarme con lo que me cuentan, con lo que escucho, con lo que leo. Bien, el evangelio de este día nos advierte sobre eso. Es Juan 7, 40, 53. Muchos tienen distintas opiniones sobre Jesús. Algunos dicen es un profeta, otros dicen es el Mesías. Otros añaden, no puede ser el Mesías porque no ha nacido en Belén. Ignoraban de hecho que había nacido en realidad en Belén. Y vemos entonces que ninguna de los tres acierta. Porque solo se queda con una parte, con una versión de lo que saben o de lo que conocen. Muchísimo cuidado con quedarnos con lo que me dicen nada más de los demás. Hay que darnos la oportunidad de conocer al otro en primera persona. Si te quedas solo con lo que te cuentan, sobre un sacerdote, sobre un ministro, sobre un jefe, sobre un amigo, sobre la iglesia o sobre el mismo Dios. Eso no necesariamente va a ser la realidad. Insisto, eso puede ser una experiencia de ese alguien o puede ser una percepción de ese alguien. Pero no necesariamente eso va a identificar o va a mostrar lo que en realidad esa persona es. Démonos la oportunidad de conocer al otro en primera persona. No juzgarlo a partir de lo que me dicen. No juzgarlo a partir de lo que me cuentan. Sino darle a la otra persona la oportunidad de conocerle. La oportunidad no de juzgarle a partir de prejuicios, sino de tener una experiencia real con esa persona. Los prejuicios hacen tanto daño. Destruyen familias, comunidades, iglesias. Conozcamos al otro no por lo que me cuentan, sino por lo que yo sé de esa persona. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Santo. Amén.